Ay, fíjate que luz más bonita que entra de repente por aquí decorando mis cajas. En fin, hola, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿me echáis de menos? Yo, si no sabéis lo contento que estoy de haceros este vídeo, de verdad que ya sé que he tardado una semana en volver, pero os voy a decir que por todo lo alto, porque hoy me han salido casi todas las cosas bien, bueno, creo que todas las cosas bien, y además os las voy a enseñar todas, por aquí. Para empezar, para mí lo más importante y el esfuerzo de haber hecho lo que he hecho hoy para conseguir esto, que es toda, todísima, toda la colección nueva de Mercadona, de Deli Plus, que en principio se va a quedar en lineal fijo, pero permitidme dudarlo, amigas, porque esto yo, verlo en lineal fijo, es decir, igual que me voy a comprar un kilo de manzanas, puedo comprarme estos maravillosos y preciosos packagings en el caso de que funcionen bien, que es lo que vamos a ver en directo en probablemente menos de cinco minutos. Porque antes os quería enseñar otras cosas y actualizar otras cosas, pero ya sabéis que para mí lo primordial es enseñaros todas las novedades, sobre todo cuando son cosas de maquillaje, la cámara está un poco chueca ahora. Enseñaroslas por aquí, por supuesto. En fin, ya sabéis que hace unos vídeos atrás os he enseñado mi colección de perfumes árabes, entre ellos uno de los que tengo es este de aquí, que es Kambra, Kambra Kahwa, de La Tafa, y me gustó, este perfume me gustó, pero lo sentí un poco fuerte, y es que realmente por las notas y por la descripción del producto que encontré y por el que pensé comprármelo, en realidad estaban describiendo este otro. ¿Qué es con el que me he hecho? Es el reciente. Este es el que os enseñé por aquí, y este es el que me he comprado, que en principio tenía que ser este directamente, solo que creo que me confundí porque obviamente son muy iguales y yo pensaba que estaba comprando este lugar de este. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Dentro de mi torpeza lingüística. La cosa es que lo he comprado por Vinted, siempre os tenéis que asegurar que llevan como esta especie de etiqueta pegatina holográfica, así como en 4D prácticamente, y sobre todo, por cierto, una cosa que os quería decir con mucho cuidado, en Shein hay cosas maravillosas, pero en cuanto a las imitaciones de perfumes, si os encontráis perfumes árabes en Shein, no os fiéis, porque tengo comprobado 100%, una amiga mía se compró uno de los que son de estos, que es el rosa de toda la vida en packaging, creo que es también, es de la tafa, sí, solo que es este rosa que huele como a nata, cremita, se compró el mismo que yo, ella por Shein, yo lo tenía en original, como os digo, con la pegatina esta que es como más oficial, y no huele nada parecido. Aparte de no ver de nada parecido, el packaging tiene un mecanismo diferente, no es magnético, se nota bastante que no es el producto original, y no pasará de nada si oliese igual, pero no, no huele igual, huele mucho más a alcohol, creo, por el experimento que hicimos, que no perdura tanto tampoco en la piel, así que mucho cuidado, porque Shein, como os digo, hay muchas cosas buenas, pero yo sé en concreto, pues que no se engañen, estoy yo aquí para armaros de eso. Y en cuanto a este perfume, pues esta nueva versión que yo me la he comprado en Vinted, porque me salía un poco más económica, y la chica fue muy amable, muy generosa, le pedía fotos para que el producto fuese original y tal cual, me ha llegado hoy, me lo han dejado justamente hoy en casa, y la verdad es que me gusta como huele, me gusta más que el que compré el original, porque además este es el que iba buscando, pero tampoco me acaba, o sea, me gusta, me lo pondré, pero le veo un perfume como para, como demasiado, no sé cómo decirlo, elegante, pero como señorial, como, no sé, como que creo que no es la imagen que quiero transmitir, o sea, no es el olor que quiero transmitir por la imagen que tengo, aunque así me gusta muchísimo, como os digo, mucho mejor que el anterior, pero no acaba de ser el perfume que ando buscando. Así que bueno, seguiré en esa batalla constante, creo que me voy a comprar el Biancolate, no sabéis de qué perfume os estoy hablando, creo que me lo voy a comprar, porque se acerca mi cumpleaños, recordemos que estamos a punto de entrar en agosto, a mí me ha entrado un poco, aparte de desesperación la fiebre, porque la edad va sumando, y a mí esto no me gusta, pero tiene que pasar, o sea, no hay manera de parar el tiempo. Así que creo que este año me lo voy a autorregalar, es un perfume que es bastante, bastante caro, pero si huele tal y como las notas dice, pues os lo recomendaré por aquí, y si no, perdura, porque ya sabéis que yo, perfume que a mí en mi piel no me dura, que yo tengo como un poquito más de... a mí me cuesta por mi piel y por mi pH que los perfumes me duren mucho tiempo, pues os diré si de repente un perfume que es más caro es la solución, o aún ya sí, aunque sea carísimo, pues no tiene nada que ver eso, y de baratos también podemos tirar. Así que bueno, en cuanto a perfumes árabes, eso es todo lo que os quería decir, también os quiero enseñar la Bodybox, a ver si me da tiempo, porque la he recibido hoy también, y me gustaría enseñaroslo después de aplicarme los productos de Mercadona, y antes de pasar directamente a Mercadona os enseño esto de aquí, mi intención no era comprarme ningún gel, pero vi este de coco y lichia, que bueno, 1,50, 1,60, mira, tengo hasta los deberes, porque de las cositas que me he comprado, os lo puedo enseñar, este gel de coco vale 1,50, su contenido es de 750 mililitros, y dentro de que yo no quería comprarme geles, porque tengo mil y uno, y me siguen guiando en cajas de suscripción, y tengo acumulados y en cola, este olor me ha parecido muy especial, me ha gustado y quiero probar en mi piel a ver qué tal, porque en muchas cosas puedo escatimar, bueno, a veces no, pero en higiene, en higiene, en perfumes, olores y aromas, no, así que bueno, os lo iré probando y os diré qué tal, pero que sepáis que ya está disponible, que ya están llegando a casi todos los mercadonas, y que este en concreto es de la nueva gama, que han salido cuatro, este es uno de ellos cuatro, que están mezclando como dos frutitas, o dos tipos de aromas diferentes, en fin, vamos al kit de la cuestión, al protagonista de este vídeo, que es esta maravillosa colección, son los bronzer, dos blushes, se me acaba de caer, el iluminador tenía que ser, y el iluminador, como os iba diciendo, son de la colección, en principio, luminoso, porque en ellas pone luminoso, y es de Drip Plus, entonces, en principio, como os decía, iba a ser de lineal fijo, pero yo no sé si esto va a durar lo suficiente, o si probamos lo maravilloso que es, vamos a desatar una ira, y una histeria colectiva, que va a hacer que compre tanta gente a la vez, que se agoten, y que se queden sin esto, como ha pasado anteriormente, con productos, no solo de mercadonas, sino de otras empresas, que ya no sé ni por qué, hay cosas que no seguiríamos comprando, que no fabrican, a mí cuando esté en mi histerio, me lo resuelvan, me harán abrir los ojos, y entender mejor la vida, pero en fin, vamos a probar todas estas maravillas, porque en cuanto a los blushes, voy a utilizar uno en cada mejilla, ahora tengo que ir a hacer un pequeño ensayo, pero espero poderlo difuminar, o disfrazar un poco, o acabar de neutralizar un poco el tono, cuando decida cuál es el que más me gusta de los dos, y vamos a ir a por el orden lógico de los productos, por cierto, obviamente recuerda muchísimo, a los packaging de Charlotte Tilbury, a nivel físico, os tengo que decir que es muy diferente, es un producto muy plasticurrio, muy baratujo, nada que ver con un producto de alta gama, ni un producto carete, ni un producto de lujo, yo tampoco es lo que ando buscando, ando buscando que el producto interior, o sea que el producto en sí, sea bueno, el packaging pues sí que es una cosa que, bueno, por ser bonito, pues lo puedes adorar, pero me da más igual cuando estamos hablando que ese tipo de productos cuestan alrededor de los 40 euros, 35-40 euros, y esto cuesta 5 euros cada uno de ellos, 5 euros nena, así que venga, vamos a aplicarlos, vamos a ir por el orden lógico de todo, como os decía, empezamos con el bronzer, que me extraña mucho, como os decía ya cuando os enseñé por aquí la revista, semanas antes, que de estos, que son los blushes, vengan dos tonos, pero en cambio de bronceador, para empezar solo venga un tono y no venga contorno, yo vería más lógico que nos viniese un contorno y un bronceador, que son dos productos más diferentes entre sí, un colorete, que decidan un color y ya, y un iluminador o dos iluminadores, vamos como siempre a por la prueba de fuego, que es este momento satisfacción total, espero que nos hagáis parado, como nos ha pasado en ocasiones anteriores, y ahí veríamos el productito, como se va saliendo, yo aún y así no lo aplicaría en la mejilla, que se cree que da muy bonito de los puntos, es más, lo habréis visto en la imagen, en la miniatura, yo no lo hago así, o por lo menos si no es para una imagen, o para una paridita, no lo hago así, yo simplemente, dorso de la mano, muy liquidito, cosa que por cierto me gusta, cerramos siempre, para que no desperdiciemos producto, y vamos a ver que tal se aplica, voy a utilizar brocha de patita de gato, como no, de aquí ya no salgo, estoy atrapado en la patita de gato, y vamos a ver que tal se aplica, hoy en el rostro solo llevo, una base de maquillaje luminosa, que por cierto es de Mercadona, y me gusta un montón, es esta de aquí, es la hidravital, siempre os la enseño, siempre os la paso por aquí, porque es mi base de utilizar rápido, un día que tengo poco tiempo para maquillarme, voy directamente a esto, porque se aplica muy rápido, el tono me gusta muchísimo, la luminosidad que deja, no es grasosa, no es aceitosa, es un satinado muy bonito, y creo que además, que hace muy buen match con mi piel, no sé si os pasará a vosotras, pero a mí me encanta, además tiene protección 25, que sabemos que no es mucho, pero bueno, hay algo ahí, así que bueno, así vemos un poco todos los productos de maquillaje de Mercadona, aplicados a la vez, esta sería la forma que tiene de aplicarse, que en principio está muy bien, porque no te deja ahí el mazacote de producto, así que creo que lo podemos trabajar, de una forma muy mantequillosa, y sin que hayan como cortes, trazos, y que después no lo podamos mover, ya estáis viendo que es, como bastante, bastante líquido, eso a mí me gusta muy yo, no es un color muy oscuro, así que tampoco os va a dejar como ese efecto de mancha, así que es cierto que esto lo hablo siempre, a través de mi tono de piel, es evidente que si eres muy clarita de piel, pues hasta un tono como este, un poco más medio, depende de cómo te lo apliques, te puede dejar así como ese efecto, como sucio, fignante, ya sabéis, pero oye, me parece que va un poco, sobre esta línea, que os decía de producto fácil, porque mira, lo he aplicado súper rápido, se nota esa sombra, pero no se ve algo como descomunal, para mi gusto, me gustaría sinceramente, que fuese un pelín más oscura, para poder marcar un poquito más la profundidad, y que no quedara como tan superficial, pero oye, me gusta bastante, y tener este tipo de productos de lineal fijo, si es que así va a ser, como os digo, está muy bien, porque por cinco euritos, tener un producto a mano, y que no tengas que estar esperando, que es en cicatriz, vayan salagando colecciones, para quedarte con algo que después, van a descatalogar, pues muy bien, por cierto, tengo dos cositas de catriz nuevas, que enseñaros, no la podía colar en este vídeo, a diferencia de otros productos, que se os estoy metiendo ahí con embudo, porque son productos, justo para el contorno, y justo el líquido, así que no puedo poner tantas cosas de lo mismo, pero os aseguro, que en el próximo vídeo, o en el siguiente, pero por aquí estará cerca y pronto, os enseñaré ese producto, porque es que además, como es colección de ahora, pues quería enseñaroslo, por si os apetece, que lo podamos coger, antes de que se marche, porque ya sabéis que es un tren, catriz y essence, es un tren que pasa, y como no estés atento a la parada, es que se te escapa, se te escapa, como os digo, a mí me falta un pelín de oscuridad, pero marca bastante bien, nada mal para empezar, voy a cambiar de brocha, porque vamos al blush, y voy a mi brocha de blush, y ya tenemos estos dos por aquí, por una parte tenemos el tono 02, que es así un rosa más pink, como conocemos de toda la vida, y el número 1, que lo he cogido para vosotras, para que veáis la colección entera, y para no dejarme ningún producto, sin entrar aquí, sin discriminar, pero a mí estos tonos naranjas, para el blush, es algo que no acabo de entender, pero bueno, vamos a empezar por este pues, por si tengo que esconderlo con el otro, que es probablemente lo que pasará, vamos a abrirlo, como siempre con la seguridad, momento satisfactorio, y lo voy a aplicar aquí, sin mezclarlo con el bronceador, bueno, os digo una cosa, aplicado, no es tan naranja, como el packaging quiere hacerse notar, no sé si notáis, que no es tan naranja, tiene un subtono ahí, como más rosado, me imaginaba que iba a ser como, más naranjado, y eso a mí no me gusta, de esto creo que, me he venido arriba, y me he aplicado mucho, pero bueno, vamos a ver que tal también de pigmentación, pues exactamente igual, vamos a estar hablando todo el rato, de la misma mano, yo creo, un producto muy fácil de trabajar, este sí que, en cuanto a pigmentación, noto que le pasa un poco como el otro, que es un poco que tira, pero está ahí como muy sutil, y que no quiere como, dejar ese parche, dejar ese mazacote de producto, y a mí me gusta marcarme el final del ojo también, para como, hacer una cohesión, de todo el color, pero veis, que sutil es, así que si de verdad, yo creo que esto, tiene dos ventajas, si no sabéis maquillar muy bien, porque, o no os apetece, de tener que estar difuminando, que sea un maquillaje difícil, tener que tener en cuenta muchas cosas, como la preparación de la piel, que el producto, que la base sea de tal manera, creo que es un producto, como muy fácil de utilizar para eso, y por otra parte, si no os gustan los maquillajes demasiado marcados, demasiado, pues eso, que tenga ese riesgo, de que como no pongas la cantidad exacta, se te va de madre, y tienes que pasarte, quizá media hora maquillándote, pero cuatro horas difuminando todo, pues creo que esto está muy bien, incluso para principiantes de maquillaje, porque es un producto como muy fácil, lo veo muy fácil de aplicar, muy rápido, que tenemos una cita, un evento, o algo que llegas tarde, es un producto muy rápido de coger, así que ahora vamos a probar el otro, que entiendo que a nivel de resultados, va a ser diferente de color, pero de textura, completamente igual, es también que este color ya me gusta más, esto a mí me gusta más, también os tengo que decir, que el packaging, no se ve igual que el color, así que no os dejéis llevar por el color, porque este, lo vemos como más clarito, y de repente, este se ve más oscuro, el terremoto nena, se ve más oscurito, así que, voy a coger un poquito de este, bueno, voy a limpiar un pelín, solo un pelín, y cogiendo un poquito de este también, que es el 02, hemos dicho, ya, con el 02, voy a hacer mi parte derecho, este me gusta más, mira, ya solo acercándole, acariciando la piel, es que ya, es suficiente, y es que a mí me gustan así los coloretes, por lo menos en mis inicios, cuando empecé, a experimentar con los coloretes, que también os tengo que decir, que no es de hace mucho, me gustaban así, sutiles, y la verdad es que yo lo agradezco, porque además, todos estos productos en crema, lo bueno que tienen, lo buenísimo que tienen, ya sabéis, es que nos marcan menos las porosidades, las texturas, las líneas de expresión, las arruguitas, que lo que harían bronceadores, lo que harían iluminadores, y lo que harían coloretes o blushes en polvo, así que, otra parte positiva de esta colección, que además, como su nombre indica, que es la Luminous, lo que quiere es, dar ese efecto como radiante y luminoso al maquillaje, y lo está consiguiendo, porque capa tras capa, pues vamos consiguiendo como ese efecto, como saludable y hidratadito de la piel, como me gusta, pero lo que de verdad me va a gustar ahora, va a ser probar el iluminador, que esto, para que esto pase todo el mundo en pie, como si estuviésemos en una entrega de premios, o en una actuación especial, todo el mundo en pie, porque va a hacer su aparición estelar, el iluminador líquido, que espero que no me defraude, para esto no uso brocha, porque no quiero desperdiciar ni un milímetro, no, milímetro no es para eso, ni un mililitro de producto, en cuanto al iluminador, porque quiero que todo, todo y todo, todo se quede en el pómulo, vamos a ver que tal, el momento satisfactorio, como siempre, antes de nada, y como os decía, vamos a ver que tal, en swatch, porque los otros he ido a saco, y este sí que os lo quiero enseñar en swatch, porque la luminosidad en mi manita, a mí esto me hace muy feliz, yo estoy contento, y también estoy contento de deciros algo, que si esto está al alcance de todos, y todos podemos tener este producto, de una forma tan sencilla, porque no nos vamos a engañar, no todo el mundo va a Primor, no todo el mundo va a Druni, no todo el mundo compra en Maquillalia, ni en Primor Web tampoco, entonces, todo el mundo tiene un mercado una cerca, todo el mundo sabe y conoce esta barca, sabemos que comercializan con Deli Plus, y con productos de maquillaje y de cosmética, así que me hace muy feliz saber que podemos llegar a tener el mismo producto vosotras que yo, yo en cuanto a este iluminador, me voy a ir a comprar otro en cuanto lo vea, aquí es donde empieza un poco como os decía, la histeria colectiva, porque este iluminador es muy bonito, y por poco que funcione la piel, es que mirad, ¿veis normal esto? y que lo saquen en verano, ellos saben como hacerlo, ellos saben como jugar con nuestros sentimientos, por lo menos con los míos, vamos a ver que tal se aplica en la piel, ¿sabéis lo que me encantaría hacer? ya os lo comenté, cuando iba a salir a esta colección, uuuh, me ha pasado, pero bueno, a mi iluminador, con el iluminador yo nunca me siento que me pasó, lo que os quería decir es eso, que cuando salió esta colección, yo ya os dije que como se parecían los productos de Charlotte Tilbury, si queríais un vídeo que comparara las dos cosas, que me hiciese media cara con los productos nuevos de Deli Plus de Mercadona, y la otra media con Charlotte Tilbury, así podíamos ver un poco la comparación de los dos, y a ver si por un maquillaje de 100 euros, que iban a sumar pues los 3 o 4 productos que me aplique en medio objeto, iban a ser comparables a los otros 20 euros que me puedo haber gastado en esta colección, porque recordemos que cada uno de estos productos vale solo 5 euros, y podemos conseguir un maquillaje muy parecido, por solo gastar 20 euros en uno que te gastarías 100 o más, así que si queréis ese vídeo dejádmelo en comentarios, y ahora llegó el momento, llegó el momento, todo el mundo yo sé que estáis nerviosos, relajados, respirad hondo conmigo, si habéis respirado hondo conmigo también ponédmelo en comentarios, y ahí vamos, el otro día os dije que me parecía que Mercadona empezaba ahora a acertar con todo el tema iluminadores, tanto en polvo como líquidos, y no me digáis que esto no es una maravilla, sinceramente, porque siempre os voy a ser franco, no tiene el nivel de luminosidad que yo amo y que yo adoro que es, que así mirando en pantalla rompa, queme la imagen, se vea blanco, un blanco puro, yo sé que me lo llevo muy a un extremo, pero es que a mí así también me gusta, a mí el iluminador me gustan todas sus versiones, a mí como chocolate me gustan todas sus versiones, pero sí que es cierto que hasta aquí vas a llegar, no vas a poder modularlo más, por más que me ponga no me voy a, no va a brillar más, ¿me entendéis? no va a destallar más, porque está en su límite, ha llegado a su tope, se sacó la carrera y dijo hasta aquí me tengo que poner a trabajar ya, pero claro, eso para mí es una limitación en cuanto a iluminador, porque con los que llegan a una potencia muy alta, puedo modularlos y no poner tanto para no llegar ahí, o sí, con el mismo producto, entonces con este no, parte positiva o parte negativa, depende de cómo te lo quieras tomar, porque si para ti esto ya es tu match, pues ya es tu límite y ya es una cosa muy bonita, y dentro de que no tenga esa propiedad de ir a más, a un nivel mucho más high de luz, de brillo y de reflejo, a mí aún ya sí, que me ahogo conmigo mismo, me sigue encantando, me parece muy bonito, cómo ha hecho que Mercadona esto, sea un producto que ponen ellos a la venta, que lo pongan por 5 euros, a mí me sorprende mucho, con los precios que estábamos viendo últimamente, en otros productos de entonces ahora, me parece que lo podrían haber subido un poco más, ahora que estábamos un poco acostumbraditos, así que cada uno de estos valgan 5 euros, me parece un pasote, y qué queréis que os diga, para mí el resultado de todo este maquillaje está súper bien, considero que los productos han ido perdiendo un poco uno sobre otro, cosa que os digo que puede ser buena, porque no os gusta veros muy sobrecargadas, y ver un contorno encima de un iluminador, que pasa por en medio de un blush, pero aún ya sí, creo que el resultado es precioso, muy bonito, un producto fácil de utilizar, rápido, si no tienes mucha relación con el mundo del maquillaje, que lo puedes tener un momento, si la tienes y tienes prisa, sabes que tienen que ser tus productos por excelencia, tus productos, los primeros productos en los que pensar cuando no tienes mucho tiempo para poderte maquillar, así que no me enrollo más, y simplemente os doy mi perfil derecho, mi perfil izquierdo, y ya me diréis por aquí abajo, qué os parece, y si os vais a ir a por alguna de estas maravillas, porque yo las acojo todas con el mismo cariño, pero a esta le voy a dar una hermanita, hermanita que viene. Y para acabar el vídeo, y ahora que ya estoy un poco más decente para grabar mientras os enseño cosas, vamos a ver la bodybox de este mes, ¿por qué diréis? Hazlo en otro vídeo, lo haría, lo haría, además es que sería muy bueno para el canal, porque así tendríamos vídeo más frecuente, y sería bueno, porque YouTube me lo recomendaría más, porque me ve más activo, pero no es el momento, no estoy en ese momento, agosto os digo que sí, yo pongo la mano en el fuego, y espero no quemarme, que en agosto vamos a tener contenido prácticamente a diario, os voy a cansar, me vais a ver, mira, está en la sopa, porque ya sé que en verano, bueno, si tomáis sopa, permitidme decir que un poco psicópata hay en vuestro interior, aunque dicen que tomar cosas calientes cuando hace calor es bueno para el cuerpo, pero yo esto, a mí dime lo que tú quieras, pero yo si me puedo comer un flash, un polín o un calipo, lo agradezco más que una sopa. Lo avanzo ya, porque sé que si no me voy a quedar con un montón de contenido, y como hacemos vídeos tan largos, tan de salto en salto, pues sé que después va a ser too much, así que enseño ya esto, me lo quito de en medio, primera o segunda caja, segunda, segunda caja que me llega este mes, y vamos a ver, como os digo, la body box de este mes de julio, julio ya, eh, venga, vamos a por ello, para empezar, este desodorante de aquí, que es de la empresa Klinosan, yo no soy mucho de este tipo de desodorantes, es que no quiero decirlo así, porque no quiero que nadie, después de mi opinión, se sienta marranete, o poco higiénico, pero es que a mí las cosas que tienen bola, no porque tengan bola, pero las cosas que se ponen en contacto con otras, mira, me pasa exactamente, mira, que bien nos va este vídeo, me pasa exactamente como con este producto, yo sé, yo sé, que si con mi higiene, yo tengo la cara limpia, me he hecho una doble rutina coreana, estoy más limpio que cuando llegue al mundo, ¿vale? y yo eso lo entiendo, y me aplico este producto, que es mío, higiénico para mí, que siempre lo utilizo, lo tapo, lo guardo, está en perfectas condiciones en mi piel, a mí me parece poco higiénico, pero no porque pase nada, y porque tenga bacterias mi piel, ni por nada, porque os estoy diciendo que estamos en un contexto de limpieza absoluta, ¿vale? Bien, 100% libre de bacterias y de ácaros, y de cualquier cosa maligna, pero aún así, ese contacto con la piel, me da coraje, por eso, me lo aplico como en la mano, y yo así me siento como que el producto, en la mano se siente, no sé, es una sensación de seguridad, y con el desodorante me pasa igual, prefiero un spray que no ponga en contacto la piel, ya sé que los sprays y los aerosoles tienen su parte negativa, y su impacto en el medio ambiente, esto también, por mucho que sea una bola, esto es plástico, cari, o sea, quiero decir, a veces hay que estar un poco en unos términos ahí, en la mitad, nitibando pa'o lado, nitibando pa'l otro, aún así, yo esto pienso cuando te lo aplicas directamente en la axila, una axila que, sí, puede estar bien lavado, obviamente, eso espero, es un producto que no me puedo aplicar, y que no haría jamás, estando sudado de dos, tres horas, en cambio un desodorante, que tampoco debería hacerlo, pero necesito un poco de, un buen olor de sentirme, y un poco más fresco, con un ahí, ¿sabes? con un destello, un destello no, con un soplido, un soplido, sprayístico, pero esto, es que no me acaba, entonces, es un producto que lo utilizaré, porque me llega, y porque lo tengo, y porque no lo tiro a la basura, pero no es un producto que me iría a comprar por mí mismo, después de todo este rollazo, que ha sido una cosa personal, que me pasa a mí, como persona física mía, os tengo que decir que, bueno, un día es un producto que hice con mineral de alumbre, sin alcohol, y es en rolón, como hemos estado hablando, así que si a vosotros os gusta esto, dice que se vende en farmacias, esta marca y este producto, así que, si os gusta esto, ahí yo, y os vendrá, en esta caja, recordad que, como os digo siempre, Bodybox es una caja cambiante, no porque a mí me lleguen estas cosas, te va a llegar la misma versión, pero algunas de ellas puede que sí, vamos a con Himalaya, este producto sí que me llama la atención, porque es un Brittenin, vitamina C, y yo pensaba que iba a ser como una especie de crema facial, con vitamina C, pero no, es el Orange Face Wash, for Youvly and Radiant Skin, o sea que es un limpiador facial, para una piel juvenil y radiante, me da un poco de miedo el tema de este, mira, os lo voy a acercar para que lo veáis, porque parece como, tener ahí como micropartículas, espero que no exfoliantes, esfoliantes, sí, son como exfoliantes, es decir, tiene algo aquí físico, que si raspas, y si apretas, te lo notas, como si fuese arenilla, yo esto para la cara, no me gusta, así que este tipo de productos, siempre que me llegan, ya sean exfoliantes físicos para el cuerpo, o obviamente exfoliantes físicos para la cara, los acabo utilizando también para el cuerpo, así que bueno, es un producto que, ni me va ni me viene, me gusta que tenga el tema de la vitamina C, pero al tener por poco que sea exfoliante físico, ya me deja de encantar un poco, aún y así, lo bueno, es que tiene un olor maravilloso, eso sí que me encanta, y que le puedo dar un segundo uso, no es de esos productos que me llegan, y es como, pfff, ¿qué hago con esto? y se va quedando atrás en cajones, en bolsas, en neceseres transparentes, para que pueda ver su contenido, y no sé qué, en ahí la penumbria, sin luz, sin más, de momento, de los dos productos, no es lo más acertado que me gusta que me llegue, vamos a seguir, porque esto creo que lo compensa, y es que la empresa Ueleda, nos llegará este producto de aquí, que es el contorno de ojos alisante, dice que es un producto bio, con ingredientes orgánicos, su formato es así como, de una especie de latita, como esta especie, como de dentífricos, espero que venga sellado, perfecto, viene sellado, porque yo esto lo agradezco, tengo muchos contornos de ojos en cola, algunos experimentando, otro que lo necesito abrir ya, porque quiero saber, qué es de ese producto, y es de estos que se abren, con el ganchito, con el pinchito que viene, al otro lado del tapón, y lo probaré próximamente, porque justo este contorno en concreto, creo que tengo alguna cosita de Ueleda, por ahí, sin utilizar todavía, pero este en concreto, que es alisante, todavía creo que no lo he utilizado, dice que atenúa las líneas de expresión, y revitaliza el contorno de ojos, una cosa que os puede interesar mucho, es que contiene rosa mosqueta, no os estoy dando los precios de nada, mirad que de Mercadona me lo he currado, y ahora estoy pasando totalmente, pues los digo, porque también los tengo aquí, así que aprovecho, lo de Himalaya, de vitamina C, este producto, que es de 100 mililitros, que es el formato venta, además, tiene un precio de 5,25, el contorno de ojos, que acabamos de ver, que también es su precio venta, de 10 mililitros, tiene un precio de 22,30 euritos, que ya es bastante más, de lo que cuesta la caja, el Klinosan, que es el formato venta también, tiene un precio de 4,17 euros, y vamos a por las dos últimas cosas, que las dos me hacen mucha ilusión, la verdad es que estas, sí que me compensan un poco, el inicio más flojo de la caja, por una parte esto, que es un producto, que lo único que no me gusta, es que es de un solo uso, aunque lo veo totalmente normal, es en la empresa Irona Nature, y es el Cooling Effect Moisturizing, para estos días de verano, que estamos un poco acalorados, en casa y tal, a mí este tipo de productos, me gusta más que sean, un exfoliante físico, no, físico no, sí, físico no, químico, un exfoliante químico, que va a hacer eso, que te lo apliques, y que al cabo del rato, cuando te lo retires, después estás como en una fase, de unos 7, 10 días, donde vas perdiendo, pues esa pielecita, las durezas se van cayendo, etcétera, este no, este en realidad es Cooling Effect, así que entiendo, que no va a exfoliar como tal, sino que nos va a dar, ese efecto de frescor, así que una noche, que estemos un poco acalorados, y que el sol, nos esté dando lecciones, de lo mal que nos comportamos, con la madre tierra, pues nos lo podemos poner, para pensar que la vida, podría ser un lugar mejor, si todos hacemos piña, así que bueno, este en concreto, lleva menta y manteca de carité, es una mascarilla hidratante, efecto frío para pies, veis como estaba diciendo, así que no pretendáis, que esto vaya a exfoliar nada, porque no, es más bien, una cosa de hidratación, y de efecto mentolado, y por último, y una cosa que me parece, súper mega importante, no solo durante veranos, sino durante todo el año, que es esto de aquí, nos viene el spray de Riman, es la protección solar, ideal para deportes, al aire libre, no sabéis que bien me va este producto, porque ahora, como sabéis, por las mañanas, estoy yendo a casales de verano, hago deporte con niños, y también lo hago al aire libre, así que me va perfecto, para ir reaplicando la protección solar, esta es de 30, no es la más alta de todas, pero está bastante bien, protección solar única, y de alto rendimiento, muy resistente al agua, y resistente al sudor, que eso es muy importante, sobre todo si está indicado, para hacer ejercicio, y para deportes al aire libre, alta protección UVA, y también fórmula ligera, y de secado rápido, lo más bueno de este producto, es que es en formato spray, así que estés donde estés, no tienes que lavarte las manos, para aplicarte lo y tocarte la piel, sino que directamente, con un spray, tienes suficiente, y su contenido, es de 175 mililitros, aquí lo tenéis, para que veáis, el producto fuera de la cajita, con su spray, normal y corriente, y este producto, tiene un precio, de 18 euros, porque es del formato, venta, como os digo, de 175 mililitros, por cierto, la mascarilla esta, de Irona Nature, la mascarilla esta, de Irona Nature, 4,95, así que bueno, estos últimos productos, la verdad es que me han gustado mucho, y han compensado el valor de los otros, que bueno, un poquito sin más, así que nada, este ha sido el contenido de la caja, este en general, ha sido el contenido del vídeo, muchas gracias, por haber llegado hasta aquí, la verdad es que me muero mucho de ganas, de saber, aparte de si te han gustado, los productos de Bodybox, o la información que os he dado, al principio del vídeo, que os ha parecido, la nueva colección de Deli Plus, no solo, en cuanto a los productos, que han sacado, sino en como se han aplicado la piel, si les veis resultados, si no, si alguno os ha encandilado, y si alguno lo vais a poner, en vuestra lista de la cesta de la compra, hacérmelo saber por aquí, y sobre todo, que los disfrutéis muchísimo, nos vemos en un vídeo muy próximamente, si eres nueva, suscríbete al canal, porque que locura sea, no estarlo, y activa esta campanita, para que te avise, siempre que subo vídeo, un vídeo muy importante, que tengo, o sea, grabado con fuego, que lo voy a hacer, a la que me llegue, es la Primor Box, de este mes de julio, que como sabéis, o si no lo sabéis, porque os habéis perdido vídeos míos anteriores, o porque no me seguís en Instagram, que sepáis que este mes, viene en formato calendario de adviento, así como, separadito en cajitas, y creo que puede ser muy mono, y puede ser como muy guay, muy divertido de abrir, y sobre todo, de ver por aquí, ojalá, una vez lo veáis, podáis compraroslo, porque ya sabéis que, siempre hay como esa prioridad, a la gente, que está, que está suscrita, desde el principio de Primor Box, y que la podéis comprar, si hay gente que se sale, creo que eso sigue siendo así, pero no me hagáis mucho caso, porque a lo mejor, han ido ampliando, y ahora mismo, ya es para todo el mundo, así que, ya me iréis contando por aquí, si os podéis hacer con ella o no, y para que este tipo de información, no se os pase por encima, aquí os dejo mi Instagram, que me llamo exactamente, igual que en el canal, Jicap Makeup, y que por allí, contenido que subo, por el canal de YouTube, os aviso con una foto, con una imagen, con lo que sea, porque necesito que os vengáis para acá, para que hagamos un vídeo juntitos, nos lo pasemos muy bien, y aprendamos y veamos, todas las novedades de maquillaje, skin care, cositas de cajas de suscripción, y cualquier cosa que encuentre, que sea útil para vosotras, así que si conoces a alguien, que le gusta este tipo de contenido, este tipo de vídeos, y que es un vídeo, un ratito de pasarlo bien, llevamos 30 minutos de vídeo, y creo que no ha estado nada mal, ha sido bastante ameno, pues que sepas que, este es su sitio también, así que comparte este vídeo, con todas esas personas, dale me gusta, porque yo, ahora mismo, que me estoy despidiendo ya, que estamos al final del vídeo, en la colita, te voy a lanzar un beso, y te voy a decir, que nos vemos en un vídeo, muy próximamente, see you soon.